Polinesios, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video. Hoy vamos a hacer un video. Bueno, ¿ustedes cómo están? Ustedes, bueno, ¿ustedes cómo están? Eh, em, em, empecemos. Empecemos. ¿Cuál es el video? ¿El video? El video. ¿Que hicieron ustedes? ¿Que hicieron ustedes? ¿Que hicieron ustedes? ¿El de los de terror? ¿Los de terror? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran?